Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amigas, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Ya es con los mejores tips de maquillaje, lo que siempre nos encanta a todas las mujeres. Pongan mucha atención. Claro, porque como dicen por ahí, no hay mujeres feas, Beren, sino mal arregladas. Mal arregladas, es cierto. Y es impactante cómo cambias. Fíjense nada más, cuando una llega aquí en la mañana antes de producir, es una. Bueno, yo llego con mis lentes, así de no me ve a nadie. Y ya que te pones una, dos cositas, ya empieza a cambiar, la verdad. Bastante, pues vamos a empezar aquí en esta cajita o bolsita. La bolsita mágica. Medio maletín, digamos, traigo todo. Lo primero que hay que hacer es iniciar eligiendo una base. Aquí traigo varias, ¿no? Estas, por ejemplo, tienen crema, así que si ustedes son de piel seca o de piel madura, busquen estos maquillajes que traen crema. Claro. Son buenísimos, ¿verdad, Yas? ¿Sabes cuál es un tipo? Este tiene, este tiene, esta, por ejemplo, esta base trae protección del 20. Entonces es muy importante la protección solar, ¿no? Fíjate que estaba leyendo un tip que además sí funciona muy bien. Cuando de repente tu piel se come el maquillaje, que de repente les ha pasado igual y tienen la piel muy seca. Es, necesitan hidratar su piel. Necesitan hidratar. Pero un tip para este es que echan el maquillaje. ¿Con la crema? Y se esperan a que se evapore, como que se le quita todo el agua que trae el maquillaje. Ah, ok. Y después te lo pones ya sin tanto líquido y te dura mucho más. Inténtenlo si es que se comen el maquillaje muy bien. Bueno, yo no sabía, este tip suena muy interesante. Yas, háganlo. Pero también una cosa, antes de seleccionar la base de maquillaje, tienen que ver qué tipo de cutis tienen. Claro. Si tienen cutis graso, si tienen cutis seco, el anillazo. El anillazo. El cutis seco, la zona T. Y entonces, dependiendo de eso, buscan una base. Ya sea que sea a base de agua o a base de aceite. Pero lo ideal es, obviamente, cutis graso a base de agua, ¿no? Que porque no, a base de aceite o con crema, bueno, más graso. ¿Y qué color elegimos? Siempre lo más parecido al rostro, porque se ve horrible. Uno de los errores que cometemos a veces es que se nota, ¿no? Hasta aquí. El color. El color y luego el cuello de otro color. A veces, si ya te fuiste de viaje o antes estabas bronceada y compraste esa base, igual te tienes que maquillar el cuello, ¿no? Con el maquillaje o con algún polvo bronceador. Pero lo ideal es elegir el color más parecido. Y hay ahí por ahí un tip que leí, que dice que en el lugar donde puedes ver cuál es el color más parecido de maquillaje, es en los senos. Ahí te pongas maquillaje. En la pechonalidad. En la pechonalidad. Y ahí, en donde no se note, ese es. Ya empezaron a imaginarse aquí los muchachos. Quiero llevar a mi novia o a mi esposa a elegir maquillaje. Entonces, maquillaje de tu mismo tono de piel. Aquí traigo otro un poquito más oscuro. Y bueno, va cambiando. Acuérdense que va cambiando muchísimo nuestro tono de piel. Por el sol y va cambiando el clima. Es impresionante. A veces hay que comprar un maquillaje para verano y otro para invierno. Claro. Bueno. Ojos. Ojos, otra cosa. Los ojos es lo que más me gusta, que quede como bien profundo, que quede bien fuerte, pero luego el error es que también te pones la boca muy fuerte y pareces payaso. Eso, en las sombras. Después de elegir el maquillaje, ya tú sabes bien, el corrector. Ah, claro. El corrector es lo ideal, que siempre debe ser uno o dos tonos más claro que tu rostro. Ok. Porque la ojera siempre es más oscura, ¿no? Aquí traigo uno que viene como en cremita. Y tengo para este la brochita. Para aplicarlo. Para aplicarlo. Entonces, ya con esta brochita empiezas a aplicar. O con este dedo, ¿no? O con el dedo. Porque es el que menos fuerza tienen, estos dos. Estos dos dedos. Yo siempre utilizo este dedo. El chiquito. Que sería el chiquito, ¿no? El dedo meñique. Oye, el meñique. ¿Es verdad que hay que ponerse de repente azules o verdes según tu problema? Mira, estos maquillajes son súper complicados. Yo, hace años, ustedes, que es morado, verde, son muy complicados, porque luego de repente se te ve aquí una mancha espantosa. Sí. Yo recomiendo mejor... Uno clarito. Uno clarito, ¿no? Que sea uno o dos tonos más claro, dependiendo de las ojeras que tú tengas, ¿no? Perfecto. Y para pieles un poquito más maduras y con más arruguitas, este que viene como en la base. Ok. Viene más líquido. Como líquidito. Este se expande más y no hace que se noten tanto las arruguitas, ¿no? Perfecto. Alrededor de los ojos. Después, ¿qué sigue? El polvo. Un polvo, este es un polvo de arroz. Translúcido. Translúcido. Para sellar la base. Es muy importante esto, porque si no, luego se te empieza a quitar, saludas a la gente un beso y ya no traes ahí un... Se te quitó el maquillaje de esa parte. ¿Sí o no? Sí, 100%. Entonces, hay que este, con un buen polvo translúcido, de preferencia de arroz. Perfecto. Es el más económico y es el mejor porque es muy delgadito. Entonces, no se hace gruesa la base. Ok. De ahí, bueno... Los ojos, los ojos. Los ojos, los ojos, Jazz. Por favor. Jazz, que tiene unos ojos hermosos. Hermosos ojos. De Jazz, ella siempre, tú siempre los acentúas, ¿no? El delineado, si se fijan, de Jazz es con lápiz. Es con lápiz. Es con lápiz y se lo difuminan para darle más real, se no hace hojazo de... Ahí está la cámara. Voltea la cámara, modela Jazz. Entonces, y aparte con lápices... Ay, cómo los quiero. Aquí sí me levantan el ánimo. Nos levantan todo, no, no es cierto. Solo el ánimo, solo el ánimo. Oigan, bueno, Jazz lo que hace es con un delineador de lápiz, ¿no? Con un delineador de lápiz, sí. Esto está buenísimo, el delineador de lápiz, porque es como puedes empezar a delinearte sin cometer tantos errores. Y luego como que lo difumino con la sombrita negra, como nos enseñó Rebe, que es una maestra del maquillaje. Rebe es una maestra del maquillaje, y no, y todas las chicas aquí del canal. Y todas, son buenísimas, transforman, la verdad. Bueno, entonces ustedes elijan para empezar a... Apenas van a comenzar a delinearse el ojo y no quieren, bueno, que se les vea, ya sabes, como mal puesto, porque pasa mucho con el delineador líquido, háganlo con lápiz. Ya sea café, líquido, o tenemos este que es maravilloso, que viene como en gel. Y este te lo aplicas con una brochita. Y es bien importante, ojos fuertes, boca clarita, o boca fuerte, ojos claritos. Así es. ¿Rubor? Rubor. Aquí traigo el blush para darle ese aire, ¿no? Angelical, decía una amiga. Este sería bronceado, un tono bronceado. Traigo estos que son en tonos rosa, que nos quedan a todas, los rosas, los salmones. Padrísimo. No se pongan así muy rojos, se ve horrible, o sea, tienen que ser colores que vayan de acuerdo a su tono de piel y elijan unas sombras para darle profundidad a la mirada. Oye, y antes de que nos maten, antes de que ya corten rápido, ¿cuáles son como los básicos que tienes que tener en tu bolsa siempre? Bueno, tu base, tu corrector, tu polvo, tu blush, la ceja, que ya no tenemos tiempo, que es la sombra que va de acuerdo con el color del cabello y con esta brochita para ponértela. Y bueno, un gloss y un labial. Ahí están, estos son los básicos. Ya está, con eso. Con esto ya tenemos. Ya estás armada, lista. Esto siempre tiene que estar en su bolsa, el corrector, el polvo. En tu bolsa de maquillaje, ¿no? Ajá, maquillaje, corrector, polvo. No, en tu bolsa de mano también, ¿no? También lo puedes traer, puedes comprar en envases más pequeños para no andar cargando, ¿no? Con todo, pero sí, de preferencia. Así que cualquier duda que tengan, escríbanos para que nosotros se la aclaremos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues vamos a un corte de volada antes de que nos maten. Aquí estamos clavadas con el maquillaje y regresamos, por supuesto, a nuestro día. Seguimos con más. Me gusta esto. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.